Buenas tardes a todas y a todos, pues como ya veis, estamos en el último día de carnaval, la quema de la sardina, el entierro de la sardina. El día no nos ha acompañado demasiado, pero ya no llueve, están las peñas a las que siempre les agradecemos su participación, quemando, o sea, haciendo las sardinas para la degustación, y bueno, deciros que ya ha habido el desfile, que ha sido muy colorido, a pesar de la tristeza que teníamos todos, y bueno, animar a todo el mundo a que venga a comer la sardina, que estaremos aquí unas horas, y a compartir lo que de manera tan agradable nos proporciona tanto la Escuela de Música, que está tocando, y las propias peñas, que son las que hacen la cocinada de la sardina, invitamos a un vino, un refresco, y bueno, pues animarles a todos y que disfrutemos, aunque hace un poco de fresco, pero bueno, se está muy bien aquí todavía.